Vamos a presentar al invitado de hoy, estamos hablando de Juan José Olaizola, ¿todavía subsecretario del Ministerio de Transporte y Aguas Públicas? Todavía en funciones. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Todo bien. En modo campaña, hoy queremos tenerlo como político, si se sale un poco de la cartera y pensamos a nivel del gobierno, dejemos a un lado el manejo de la pandemia, porque creo que podemos ser todos contestes de que fue un buen manejo de la pandemia, una buena administración. Tras la pandemia, ¿qué balance hace de esta gestión del gobierno? Yo creo que es positivo, es un gobierno ejecutivo, un gobierno que vino con una mirada de país muy clara, de la coalición, un gobierno de coalición con una mirada de país muy clara, que a pesar de algunos reveses, como usted mencionaba, la pandemia, como puede ser la sequía, como puede ser la situación cambiaria con algunos países de la región, es decir, tuvo varios problemas que enfrentar a este gobierno, y algunos palos en la rueda también que tuvimos que enfrentar a lo largo de todo el periodo. El gobierno vino con una visión clara, el presidente es un presidente joven, un presidente ejecutivo, un presidente que vino con un programa de gobierno decidido a aplicarlo, y en el área nuestra, yo no puedo obviar, no hay país que se pueda desarrollar sin un plan de infraestructura. Hubo un ambicioso plan de obra, ¿no? Un ambicioso plan de 3.600 millones de dólares de obra pública, donde el presidente lo siguió de cerca, y obviamente que todas las alternancias que fueron a lo largo de estos 5 años, que consistió en el diseño del plan, en llevarlo adelante, en la ejecución, y en los resultados que estamos viendo, estuvo muy presente. Y así en las distintas áreas. Es un presidente que estuvo, bueno, atrás del tema de la reforma jubilatoria que había que hacerlo, que era un debe que el país tenía, que todo el sistema político reconocía que era un debe que el país tenía, pero que la coalición se animó a hacerlo. Eso claramente. Después, temas que estaban pendientes, por ejemplo, el proyecto Arasatí, era un tema que el Uruguay tenía pendiente, que se encaró también. Muchas veces se dice, los caños no dan votos, porque van bajo tierra. Bueno, pero son unas cosas que hay que hacerlas, y que el gobierno del presidente de la calle POU se animó a hacerlo y ir para adelante. El plan para avanzar de erradicación de asentamientos, la transformación educativa, estábamos con el ministro de esta semana, Pablo Gassilveira, en una charla en la lista 404, que es la lista que nosotros integramos, y él nos explicó todo lo que ha sido el desarrollo de la transformación educativa, todo como se ha implementado, lo que ha costado llevarla adelante, porque también ha tenido oposición, pero creemos que es uno de los temas centrales del país para el futuro. No hay país que se pueda desarrollar sin una juventud que tenga las herramientas para salir adelante, en un mundo cada vez más cambiante, más desafiante, y que nos plantea escenarios día a día nuevos. Entonces, si nosotros no capacitamos a nuestros jóvenes, más allá de la responsabilidad que tenemos, vamos a tener además una responsabilidad a futuro con el país, muy importante. Bueno, ahora le hago otra pregunta. La contrapregunta de esa es, ¿por dónde pasan los debes? ¿Qué cosas han quedado en el tintero? ¿O qué cosas, entiende, le han puesto alguna mancha a esta administración? ¿Pienso en los casos de corrupción, de irregularidades? Yo creo que el tema de corrupción, como usted dice, es un tema bastante complejo, si quiere lo analizamos, no hay ningún problema con cualquier otro tema, pero me parece que las denuncias que han habido están en la justicia, el gobierno ha tenido una actitud muy rápida de reaccionar a eso, de no proteger a nadie que haya estado denunciado con elementos, y al revés, ha sido totalmente abierto para que la justicia pueda proceder. Nosotros en Uruguay tenemos una tradición de muchísimos años de tener un Poder Judicial independiente, que era uno de los grandes orgullos de nuestro país. Yo tengo 57 años y uno de los grandes orgullos que a veces en la región mirábamos y nos destacábamos, era que el Poder Judicial era un Poder Independiente que actuaba de acuerdo a su leal saber entender y no por presiones políticas. Lamentablemente en los últimos años el sistema de justicia ha estado con cambios que han habido en los últimos años, mucho más en la televisión de lo que todos quisiéramos. Entonces esperemos que Uruguay pueda retomar esa senda que tuvo tantos años y que fue orgullo de todos nosotros, sobre todo de los más... No, no, yo creo que sí, creo que en general sí, pero también que es verdad que hoy por hoy tenemos mucho más televisión sobre el tema de justicia de lo que había antes y de repente no es lo ideal. Comenzamos que, por ejemplo, pienso en el caso Estesiano, ayer teníamos al autor del libro, el colega Lucas Silva, aquí. Está bien, fue condenado por juicio abreviado, está detenido, pero él invocaba permanentemente al presidente de la República y no se pudo acceder a las conversaciones entre ellos dos. Mire, yo no voy a entrar dentro de un caso porque es un tema que está en la justicia. Como bien usted dice, hubo un acuerdo en el marco de lo que es el marco jurídico vigente y se procedió a una sentencia y se está en pleno proceso de cumplimiento de esa sentencia. Después si hay elementos nuevos, naturalmente que el Poder Judicial y la Fiscalía va a tener que actuar y se verá cuánto aportan esos elementos nuevos. ¿Pero usted cree que está bien que no lleguen a la justicia las conversaciones entre este hombre, ya juzgado, ya detenido y preso, y el presidente de la República? Yo creo que la justicia tiene que, en cualquier caso, no solamente en este, tiene que disponer de todos los elementos para poder juzgar. Lo que no me parece bien es que algunos ámbitos de la justicia se hayan transformado en un colador de información, donde allí se filtra información de ciudadanos que de repente no tienen nada que ver con el tema, y se accede, y aparecen en medios de prensa, y aparecen por distintas vías en redes sociales, y eso sí, no me parece que dé una buena imagen. Bien. Antes de... Sí, dale a todos. Creo que fue ayer o antes de ayer. Le voy a hacer la pregunta a Juan José de Laizola, a su secretario del Ministerio de Transporte, al político. Ayer o antes de ayer, en el Galpón, fue el cierre del evento de la 609. Allí, en un estrado, estaba Orsi, Mujica, Sánchez. Y allí, en su estilo, Mujica, que es más tipo stand-up... Tenemos un video. Justamente decía esto, y quisiera preguntarte sobre esto. A ver. Porque yo no critico las propuestas que están haciendo los precandidatos. Hay muchas que me gustan en pila. Pero yo me hago esta pregunta, ¿con qué lana, querido? Si resulta, resulta que este gobierno no corta cintas, pero todo va a pagar. No paga, credite él. Pagá vos. Después. Pagá vos después. No paga, credite él. Entonces, 3.600 millones en carreteras. Y después, un plan que... Pero no pagaste nada. Esto no tiene que pagar lo que viene. Y vas a hacer una... Ah, sí, vale 250 millones. Pero, ¿cómo hay que pagar el costo financiero? Sale como 700. Ah, sí. Y en moneda nacional, indexada. Con los respectivos intereses. Ah, sí. Y entonces... Ya se gastan todo lo que va a tener el otro gobierno. Sola y sola. Dos cosas. Por un lado, viendo el discurso del expresidente de Mujica, primero creo que me parece que no entiende mucho cómo se maneja un plan de obra pública. En primer lugar, ahora se lo voy a comentar. En segundo lugar, me acuerdo que en el gobierno de Mujica se dio bastante bien poquito en materia de obra pública, en el Ministerio de Transporte. Me decían la otra vez que en un año, 60 millones de dólares invirtieron. No más. Así que, naturalmente, tenemos visiones distintas. Los planes de obra pública, primero, se generan en el primer año del gobierno. Para cinco años, el gobierno que llega y asume el Ministerio de Transporte, el equipo que asume el Ministerio de Transporte, hereda obras que están en curso, hereda obras de arrastre, que se llama, por suerte, porque el primer año se dedica a la elaboración del plan quinquenal de obras. Entonces, uno hereda obras que ya están planificadas por el gobierno anterior. Eso sí se pudo trabajar bien. Entonces, eso es fundamental. La financiación de las obras, un país las encara por distintas metodologías. Nosotros, por ejemplo, heredamos un programa de PPP en curso, que es carísimo, carísimo, tan caro que nosotros impusimos el CREMAF, la PPP, que la trajo Astori y Rossi la adoptó y bastante dolor de cabeza también le dio. Para darle una idea, en la PPP 6, que es la doble vía de la Ruta 3 entre la Ruta 1 y San José, tuvo cinco años de papeleo y dos años de obra. Entonces, imagínese lo que es eso y además, cuando usted consigue la financiación para un plan, para una obra por PPP, que es a 20 años, a 22 años, a 24 años, como los proyectos PPP que tenemos en Uruguay, imagínese en un mundo tan volátil que el financista tiene que pensar en riesgos que conoce y en riesgos que no conoce. Y todo eso se lo va a incorporar al repago. Entonces, es muy cara, no quiere decir que sea un instrumento que no sea válido, es válido, pero es muy caro, y nosotros lo transformamos en los CREMAF que son a 10 años, que son mucho más tangibles, son mucho más fáciles de ejecutar, de generar y de ejecutar, y mucho más baratos, justamente porque el riesgo es mucho menor, porque es mucho menos plazo. Y después, que las modalidades de repago son distintas. Ahí está la obra por la Dirección Nacional de Vialidad, la más grande, que es la que se hace en el ámbito de la Corporación Vial del Uruguay, que es un instrumento que se generó en la época del ministro Lucio Cáceres, el presidente Valle, a comienzos de los 2000, y que se siguieron usando en el gobierno del Frente Amplio, por las PPP que las presentó el Frente Amplio. Nosotros no bajamos ningún plan PPP, sino que los reformulamos por distintas causas, en algunos casos incluso hasta por la calidad de la ruta que estaba prevista, había que adaptarlo a las necesidades de la producción. Entonces, hay préstamos de organismos internacionales, que tradicionalmente se usó en la obra pública, y además no hay ningún, como le decía al principio del programa, no hay ningún país que pueda crecer sin un impulso fuerte en infraestructura, sin un shock de infraestructura, y creemos que ese es el rumbo correcto. Y por suerte, el gobierno que venga va a heredar obras en curso y va a heredar financiaciones que están pendientes, como también heredamos nosotros y como así funciona la obra pública. Bien, ¿dañera? Sí, en su rol todavía en el Ministerio de Transporte, tengo dos preguntas que se las hago las dos, y usted ve cómo las maneja y las baraja. La primera es que salió hoy en la diaria que la empresa Durmientes del Uruguay estaba analizando su permanencia acá, porque desde diciembre del 22, que no tiene contrato, tiene gente en seguro de paro, y no se sabe si va a haber licitación o no, es una inversión en Florida muy grande, de muchos millones de dólares, hay 70 familias que están trabajando en esto, y hay seguro de paro para todas ellas, por lo tanto, ¿qué pasa con eso que parece trancado? Y la segunda es que en el programa de gobierno de Laura Raffo, en un apartado que tiene para combatir la violencia de género, ella propone generar un protocolo de actuación para situaciones de abuso y de violencia en el transporte capitalino. ¿Le parece que existe en esa situación de violencia que amerita esto? ¿Hay algo que pasa en el transporte capitalino que para las mujeres se necesita un protocolo de actuación para la violencia de género? El primero, la fábrica de durmientes. La fábrica de durmientes en Florida fue un emprendimiento que se hizo cuando la producción de todo lo que fueron los insumos para la vía del ferrocarril central. Es muy interesante, como usted dice, le da trabajo a varias familias allí, a un grupo importante de familias en Florida. Cuando terminó la obra del ferrocarril central, la parte de infraestructura, se nos venía planteando al Ministerio la necesidad de poder continuar. En el programa de gobierno de Álvaro Delgado está previsto un impulso importante de desarrollo en materia ferroviaria para el periodo que viene y esa fábrica, como usted comprenderá, va atada a desarrollos ferroviarios. Es necesaria cuando usted tiene obras y tiene insumos que esta empresa pueda proveer. Así que si nosotros ganamos y seguimos adelante, seguramente vamos a tener obras ferroviarias en el próximo periodo y estamos confiados en ganar. Así que vamos en esa dirección y va a tener trabajo esta fábrica. ¿Que si no gana, no hay desarrollo del país? No, no, esperemos que sí, pero cada candidato tiene sus énfasis y esperemos que los otros también tengan en cuenta la importancia que tiene poder contar con una fábrica de este tipo como la que está ubicada en Florida. En el tema del programa de Laura Raffo, sí, lo hemos sentido. Hay una iniciativa que está manejando ella con su grupo técnico de asesores. Y bueno, todo lo que sean medidas para mejorar la calidad del usuario. Y si hay más aún, si se detecta por parte de ese grupo asesor una modalidad así que necesite un protocolo, vamos a estar abiertos para trabajar en eso como gobierno y ni que hablar en un periodo siguiente a colaborar con medidas para ese tipo. Hola, Isola, ¿lejó el libro de Aztesiano? ¿Qué hizo Lucas Silva? Me cuesta leer el diario en estos días, la verdad. Está bien. Le dedico a las 6 de la mañana un ratito de leer el diario. Está bien. Sí. Le preguntaba porque en determinado momento él habla que Aztesiano cobraba... A ver, él accede al celular de Aztesiano y a las charlas que él mantenía con otras personas. Él hablaba de cobrar coimas para ganar licitaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya sea para construcciones de rutas o para corte de árboles y pienso que para los jerarcas de esta cartera debe ser preocupante que se hable de eso. ¿Hay alguna denuncia de eso en la justicia? No estoy al tanto de decir... Bueno, sería bueno que si existe eso, escribe eso en un libro... ¿Ya está publicado? Bueno, por eso que haya una denuncia que haya una denuncia en la justicia. De unas sombras en Maldonado, concretamente en la ruta... Bueno. Se refiere a la ruta 9... Bueno, que digan, que digan... Sería bueno que digan con quién hablaron en el Ministerio de Transporte y que hagan la denuncia en la justicia. Sí. Si es así. Es cierto. Porque si quedan suspicacias, no me parece que sea el camino correcto. Si hablaron, que digan... ¿Con quién hablaron? ¿Conmigo no hablaron? Si hablaron con alguien en el Ministerio, que digan con quién hablaron y que hagan la denuncia en la justicia y que se investigue. Bien. Le quiero preguntar justamente sobre la gestión respecto al tema del CITRAC, el sistema de control, de transporte, sobre todo de transporte de carga, que el Ministerio ha decidido en esta gestión de alguna manera sacar de circulación se ha dicho que eso tenía que ver también con planteos que surgieron desde el sector empresarial, sobre todo que no estaban muy de acuerdo con el funcionamiento del CITRAC y también porque el Ministerio considera que no debe controlar mediante ese sistema que le corresponde a otra área del Estado. ¿Realmente creen que no le corresponde controlar que ese sistema no funciona, no es el correcto? Porque el Estado en realidad es uno solo. La información se puede pasar de GIVPS al Ministerio de Transporte. ¿Por qué no hay entonces sistema de control? No, bueno, en realidad se están mezclando varias cosas. Ayer justo en otro programa me hacían la misma pregunta. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, aparte lo anunciamos antes de llegar, ya todo lo que fue el Partido Nacional y la candidatura del presidente de la calle POU, que no íbamos a llegar adelante ese sistema. ¿Por qué? Porque tenía varios problemas ese sistema. Yo cuando era diputado el periodo pasado en el Parlamento recibí mucha gente, sobre todo pequeños empresarios, empresas familiares, de transportistas, de camioneros, padre e hijo, padre e hijo yerno, venían y decían esto es una cosa para las empresas grandes, esto a nosotros no funde, esto no obedece a la realidad del sector, esto es complicado. Y además, en lo que tiene que ver con las competencias, las competencias del Ministerio de Transporte están claramente establecidas. Así como están las de la DGI y están las del Ministerio de Trabajo. Son cosas distintas, son ámbitos distintos. La regulación laboral del sector transporte es compleja, compleja, y además una cosa es lo que es el marco jurídico que regula y otra cosa es la realidad, porque muchas veces en la realidad no siempre se cumple con el marco jurídico vigente, porque hay realidades distintas, no es lo mismo el transporte de hacienda que el transporte de lácteos, que el transporte internacional, que el transporte de leña, o sea, son distintos, el que va al puerto y que tiene que hacer colas y esperar, son totalmente distintos, tienen realidades muy disímiles y nosotros entendimos que ese sistema no era el adecuado para llevarlo adelante. Entonces se empezó a... Primero, no se puso nunca en funcionamiento y después se empezó a trabajar en buscar un sistema que a nosotros nos proveyera de información de lo que pasa en las rutas, porque nos pasaba muchas veces también que, y le pasó al Uruguay, que hubo rutas que no estaban preparadas para un desarrollo de la producción porque no se tenía la información y se destruían porque el Ministerio no había tenido la previsión de hacer una calidad de suelo para esa ruta de acuerdo a lo que iba a ser un aumento de la producción en los años subsidentes. Entonces, a nosotros nos interesa que el Ministerio tenga un sistema que nos dé información de lo que pasa, de lo que viene a futuro, de lo que es la necesidad y lo que es la competencia. Naturalmente, que no hay compartimentos estancos en el Estado, lo que usted decía. Entonces, nosotros advertimos a los organismos de fiscalización como la DGI y como los organismos como el Ministerio de Trabajo que si en un caso puntual necesitan información, naturalmente el Ministerio de Transporte la iba a dar. Pero me parece que hacer de esto una bandera de lo que es el trabajo en blanco como políticamente se intentó hacer, me parece que no corresponde y no es así. Primero porque hoy mismo con la información que hay en el Estado que cruzan permanentemente informaciones, yo le diría que es muy difícil que una empresa trabaje en negro porque el Estado tiene todos los elementos hoy sin el SIGTRAC para cruzar información y saber qué actividad tiene una persona, una empresa, un sector de actividad, esa información se puede cruzar y se tiene. ¿Y se sabe en cuanto a los trabajadores del transporte de carga sobre todo que pasan más de 10 horas en los camiones, que a veces tienen su casa ahí porque duermen ahí, comen ahí, ¿cómo es esa situación? Por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad del tránsito en definitiva y porque los derechos ahí laborales están un poco... todo lo que son derechos laborales compete al Ministerio de Trabajo, ¿me entiendes? Eso lo maneja el Ministerio de Trabajo, nosotros lo que podemos sí es colaborar con información, colaborar con todo lo que nosotros tengamos, pero... me parece importante deslindar lo que es lo impositivo que lo maneja la DGI, lo que es la regulación laboral que lo maneja el Ministerio de Trabajo y lo que es el Ministerio de Transporte que maneja las rutas, maneja el transporte carretero, pero lo que es el funcionamiento del transporte carretero, la parte laboral la maneja el Ministerio de Trabajo, por eso me parece que cada organismo tiene que tener su competencia clara y en el sentido que nosotros podamos colaborar lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente con los distintos organismos. Lo saco un poco de la cartera porque la intención inicial era traerlo como hombre fuerte de la 404 en mes electoral y año electoral. Le preguntaba más temprano los problemas que ha tenido el gobierno o aquellos debes. El propio presidente reconoció que no ha podido con el tema de homicidios, que se pudo bajar un montón de delitos, las rapiñas, los hurtos, el abigeato claramente, pero no así con delitos de abusos sexuales y violencia contra la mujer y con los homicidios en particular. Si vamos a los homicidios y al narcotráfico, ¿es ahí donde debería hincarle el diente y priorizar al próximo gobierno? Yo creo que sí, yo comparto la visión del presidente, se han bajado la mayoría de los delitos por suerte, muchos en forma sustancial, hay un problema claro en materia de homicidios, hay sectores de la delincuencia que se han hecho fuertes y que conspiran contra una baja en esa área, no es el área nuestra, pero como uruguayos y como integrantes del gobierno somos conscientes que hay que trabajar mucho más en eso, en esa área, creo que el Ministerio del Interior está trabajando mucho, pero bueno, hay un problema localizado en eso que nos implica a todos los uruguayos y que como gobierno obviamente que somos conscientes y es una de las áreas que hay que seguir trabajando, reforzando, creo que el Ministro Martínez le ha traído algunos temas que son innovadores, esta figura de gente que ha estado vinculada a ese tipo de delitos y que hoy está colaborando con el Ministerio en zonas rojas o complejas para tratar de disuadir, hay una incorporación muy fuerte de tecnología también en el área de seguridad que hoy por ejemplo detectan zonas calientes donde empiezan balaceras, creo que hoy tecnológicamente el Ministerio del Interior está en un proceso que no es nuevo también, pero que ya viene de acumulación y de fortalecer tecnológicamente todo lo que pueda ayudar para mejorar esos temas, pero sí, hay un problema complejo ahí que hay que seguir trabajando con mucho ahínco y con gente profesional que entienda porque es un tema sensible sin duda. Bien, Tomás. ¿A usted le parece para las próximas elecciones que puede ser clave y determinante para el resultado que el Presidente de la República decida ser candidato a la Cámara de Senadores encabezando toda la lista del Partido Nacional? ¿Puede ser un elemento que puede definir la elección como dicen algunos? Bueno, un Presidente que tiene una aceptación de cerca del 50% en todas las encuestas naturalmente que si encabeza una lista al Senado va a ser sin duda que además es un líder consolidado ¿verdad? Va a ser una carta de presentación importante para la propuesta electoral nuestra. Es una decisión del Presidente que no depende de nosotros pero sin duda que la figura del Presidente de la calle Pou es una figura de muchísimo peso en el concierto político. Yo creo y le voy a dar una opinión personal que lamentablemente Uruguay no tiene un esquema de una reelección como existe en España como existe en Estados Unidos creo que más allá de eso ¿A usted le parece bien? Me parece bien creo que sería un buen sistema para el Uruguay al Presidente se lo plantearon al comienzo del periodo de hacer una reforma y dijo no, no reforma con nombre porque sería para mí creo que fue un buen gesto del Presidente y creo que ese Presidente hoy fuera pudiera la posibilidad de ser reelecto creo que seguramente tendría notoriamente una necesidad muy fuerte pero creo que para el país sería importante un sistema de esos. No, que también pasó cuando gobernaba Tabaré Vázquez que en algún momento hubo un movimiento de masas para que pudiera ser reelecto y el propio Vázquez creo yo que en un gesto republicano como el de la calle Pou dijeron no, no porque al igual que la calle lo veían como con nombre y agregido entonces de repente toda la clase política tendría que discutirlo para futuro dentro de 10 años una reelección pero es peligroso abrir la puerta a eso yo creo que a futuro si decís una y bueno y entonces si son exitosos los 10 años dos dos periodos y ya está y para la casa como Estados Unidos dos periodos pero son 4 años en Estados Unidos entonces en total son 8 yo estoy de acuerdo con nuestro entrevistado de que a los países en general le haría bien una reelección ¿por qué? porque no le da el tiempo al gobierno a desarrollar sus cosas y si la ciudadanía no está de acuerdo no hay reelección o sea no hay algo así igual en este caso fíjese ustedes que en el partido nacional se está pensando la presencia de la calle Pou haría que el eslogan de la campaña fuera a dar un ejemplo delegado presidente Rafa vicepresidenta la calle Pou al Senado continuidad asegurada es muy fuerte me armó la fórmula no no ya nos ahorramos dos tareas es una fórmula potente después hablamos para vos la flu claro claro pero es muy potente esa fórmula bueno se va a determinar se va a determinar en los próximos días la fórmula pero bueno y el presidente lo va a decidir después de la interna y el presidente tomará en su momento la decisión que tenga que tomar no tenemos duda que es un actor clave decisivo de todo el sistema político uruguayo y es el líder y gratis te regaló el eslogan gratis ya está el eslogan todo lo tenemos en cuenta en base al eslogan también la pregunta era el eslogan de Delgado es segundo piso de transformaciones ¿no? como que construir a partir de lo que hay justamente la consultora Exante sacó hoy un análisis sobre el análisis del crecimiento del país y lo que habla es que analizando las encuestas del INE de hogares dice que en realidad hubo crecimiento en el país pero el que creció fue el quintil más alto de la sociedad ¿no? que en realidad lo que analiza ahí hay unas grafiquitas que andan circulando que es un ahí está lo que analiza y dice que se ordena los hogares más pobres que son los que están a la izquierda a los más ricos que son los que están a la derecha y se aglutinan grupos de iguales de 20% según los quintiles ¿no? y ahí lo que se observa es que hay un patrón de crecimiento negativo la situación es peor cuanto más bajo es el nivel de ingreso en los hogares y que solo mejoraron en 2023 para el 20% de los sectores más ricos que no hubo el derrame que se presentaba por lo tanto el segundo piso de transformaciones será para el quintil más alto porque los otros cuatro quintiles en realidad no tuvieron ese crecimiento entonces la pregunta era a partir de cómo se va a hacer ese segundo piso de transformaciones teniendo en cuenta por ejemplo esta lectura de esta consultora que es esta de Rosselli que estuvo antes en Deloitte es una empresa una consultora financiera con gente joven pero que ha incursionado fuertemente hoy con esta lectura de los datos de la encuesta de... ¿Hoy se publicó esto? Hoy se publicó No, no esto hace tres días Ah, tres días Bueno No, hace tres días inclusive en las redes ya Agustín Iturralde el economista Agustín Iturralde ya le contestó ya inclusive Pablo Rosselli hizo una aclaración adicional sobre todo esto Bueno pero a ver yo lo que quiero es preguntar sobre qué va a ser ¿Pero qué va a ser? ¿Por qué no hubieron políticas adecuadas pensadas específicamente para estos sectores? ¿Cómo preguntó si había salido hoy y en realidad dijo que sí y en realidad salió hace tres días y esto viene siendo tema de las redes hace tres días Entonces vosotros le habéis sentido Y hablá que la política salarial es un dato menor si salió hoy o hace tres días No, porque lo he sentido La pregunta era ¿Cuál es el segundo piso? Por eso pensé digo, salió hoy pero yo he sentido hablar de esto Yo lo que creo realmente mire, en el periodo pasado se perdieron 50.000 puestos de trabajo Se recuperaron en este periodo los 50.000 y se generaron 85.000 puestos de trabajo Entonces yo creo que realmente no creo que esos 85.000 puestos de trabajo estén en el 20% del quintil más alto Entonces yo creo que el trabajo genuino eso hace bien a la gente ¿Están contando en esos puestos lo que se hicieron en la intendencia? Las intendencias nuevas estos son más precarios Todos los puestos de trabajo que se generan en el país se habían perdido 50.000 y se recuperaron y se generaron 85.000 puestos Yo creo que eso es lo mejor Una inflación baja por menos del 5% como tenemos ahora a pesar de que hay muchos reclamos de sectores importantes del país por el dólar y que son atendibles pero que el gobierno priorizó una inflación baja porque es el peor impuesto para el asalariado para el que vive un sueldo para el uruguayo que trabaja que se toma el ómnibus que va Entonces yo creo que me parece que este gobierno ha tenido un foco muy claro en la persona que trabaja No se olviden que en plena pandemia cuando se habló de la libertad responsable de mantener las perillas del país prendido en ese momento el gobierno hizo una apuesta muy fuerte por la gente que trabaja incluso por el que trabajaba de manera vendiendo un vendedor ambulante lo que sea bueno que pudiera salir a trabajar que pudiera tener o sea no meterlo en la casa porque sabíamos lo que hubiera sido la tragedia para tantos uruguayos es un gobierno que a lo largo de todo el pedido priorizó el trabajo de los uruguayos le puso foco y priorizó que ese dinero pudiera valer el que genera el uruguayo trabajando así que en ese sentido creo que hay un énfasis muy fuerte y creo que el gobierno ha conseguido resultados tangibles y que son bien mostrables digamos se pueden ver están en los hechos y creo que ese camino que hay que seguir hacia un segundo piso de transformación Fíjese una cosa les voy a decir esto es una realidad de los hechos lo que usted dice dijo alguna cosa que es verdad pero todos los candidatos a la presidencia de la república sin excepción de todos los partidos coinciden en que esta sensación que tiene el uruguay de comodidad social institucional y económica ninguno la va a cambiar inflación baja cuando la inflación es baja el país está controlado y hay situación social crecimiento 3% más o menos desocupación bajo control atraso cambiario que lo tenemos ahora y que se va a mantener en el próximo gobierno porque ningún candidato se anima a decir ninguno ni los del partido nacional ni los de los otros partidos voy a arreglar el ajuste cambiario y voy a devaluar porque si devalúo la inflación se me duplica y si la inflación se me duplica la gente enseguida empieza a sufrir esta es la realidad esto es un análisis que no tiene nada que ver esta es la realidad el próximo ministro de economía se encuentra con una sensación de comodidad y que dice miren tengo 3% de crecimiento 3% de funcionamiento del estado bien lo voy a mantener yo le digo le acoto una cosa comparto lo que usted dice le acoto una cosa uno de los puntos fuertes que ha tenido el gobierno es la gestión económica del equipo que lidera la ministra Azucena Releche que ha sido incluso distinguida a nivel internacional es decir es una técnica de muchísimo prestigio y además que tiene un rumbo muy claro y muy sólido que le ha tocado pasar tormentas una de las técnicas más reconocidas del país trabajó con Astori sin duda yo iba a decir exactamente que de alguna forma ya venía trabajando hace muchos años de primer nivel que tiene el país que independientemente de lo que pase esta es una persona que tiene que estar al servicio del país es integrado a la plantilla estable del ministerio de economía y después empezó a asesorar al presidente al senador la calle Pobo y después al presidente entonces yo creo que es uno de los puntos creo que nadie se anima a cuestionar que ese es uno de los puntos altos del gobierno la gestión económica y bueno y lo que usted dice va en línea con esto un rumbo económico firme una mirada de largo plazo hacia donde se va y la capacidad de poder controlar en un escenario tan difícil fíjese que a este gobierno por las distintas crisis que han pasado o gastó o no le entraron más de 4 mil millones de dólares 4 mil 400 millones de dólares fíjese que el plan de obra pública son 3 mil 600 millones de dólares fíjese si hubiéramos contado por ese dinero además para hacer cosas puntuales le voy a dar una cifra más que no se menciona no son 4 mil millones que no le entraron al gobierno 6 mil millones ¿sabe por qué? usted tiene más todavía si la seguridad le cuesta al país 2 mil millones de dólares por año no está contemplado en esos 4 mil por eso le digo para que tenga una idea el impacto de lo que es eso imagínese lo que puede ser bueno muy bien para que no se dé colgado esos datos por eso yo intervine esos datos son atrasados ya se explicó técnicamente los datos de este año en todos los deciles en todos los deciles ha aumentado el ingreso de hogares quiero aclararlo porque fue una charla técnica que se realizó en redes que en la cual participé hay respuestas a eso también y que la última respuesta es ya sabemos que este año porque eso son hasta 2023 en el 2024 todos los deciles de todos los ingresos han aumentado la respuesta es que no se podía medir solamente con trimestres sino que esperar un año porque los trimestres eran volátiles por eso se analiza los datos que hay que eso está el 23 pero ya fue aclarado que esos datos ya no son así que ya son atrasados bueno no están así son del 23 y ya ha demostrado que no se puede analizar que en todos los deciles ya bueno pero trimestralmente vos ves que en todos los deciles se está y no se prevé un hecatombe de país hasta fin de año como para que esos datos no puedan la gente que ya perdió poder de salario vamos a una cosa despedimos la entrevista me encantaría hablar eso que dijo Daniela porque ese es un cuentito que hace ser y varios que como no entienden nada técnicamente dicen no pero lo que ya perdió el país me encanta por ser español todos entendemos todo lo que leemos me encanta vamos a hablar después que entonces porque vamos a hablarlo pero vamos a hablarlo técnicamente porque si hablamos de el paparrucha no vamos a hablarlo vamos a hablarlo está bien vos como contador yo como historiadora y bueno por eso yo no hablo de historia por eso yo no me meto a hablar de historia pero a veces creemos que por ser español todos entendemos todo y cuando vemos un libro más que creemos entendemos todo una soberbia increíble estamos diciendo yo dejo a los historiadores mejor porque yo no sé nada de historia José Olayzola pero al menos se vierte no mira se vierte no está bien acá siempre se pasa bien acá sí tu secretario de transporte de obras públicas gracias por esta charla emboscadores gracias a ustedes